Perritos, salchichos, bienvenidos nuevamente a un videito más, espero que se encuentren muy muy bien, gracias de verdad por todo el apoyo recibido en las últimas semanas, se les agradece infinitamente Y bueno, este video es muy rápido, muy informativo, es algo acerca de un torneo del que soy medio patrocinador, sponsor, porque de hecho yo voy a poner las partidas privadas Entonces, les dejo toda la información en la descripción, la única desventaja es que es en servidores de Europa Pero bueno, la entrada es de 2€, es en dúos, hasta que se llenen las plazas va a comenzar el torneo, entonces esténse pendientes, únanse al Discord que les dejo en la descripción Y nada, pendientes de eso hermanos, gracias de verdad por todo el apoyo, código se te llevo en la tienda, nos estamos viendo mañana con más, un abrazo para todos ustedes Y nada hermanos, gracias de verdad por estar aquí, cualquier pregunta, pregúntenla y chequenla en Discord, se les agradece un montón Y nada, ya saben, aquí estaremos casteando a ese torneito en el momento que esté listo, gracias de verdad por el apoyo y por todo ¡Adiós hermanos! ¡GG! ¡Suscríbete!